¿Quién es? Confiese él que mira que tiene pecados Volando a diferentes grados No vengas a buscarlo que aquí ya se ha vendido todo el pescado No sé dónde sacarlo porque no tengo tintero Me paso las mañanas limpiando el polvo con un trapero Todo lo veo, al cierto por cierto Siempre viviendo desde cero en mi agujero He visto superwelters machacaos por plumas Por un mal día socio tan marcado desde la cionda Por mucho que estudiéis no aprobáis mi asignatura Deja que la base me entre estos arte y cultura Tú vas embólido, yo voy montando mi boli Yo quiero ser yo mismo, vosotros clones como la oveja Dolly Ha sido llorín con puto chivato de polis Por mucho cocodrilo en tu polo a mí no me impones Vais de modernos catedráticos en todo Lo buscáis por internet antes de hablar por los codos Quereis todos un iPhone 6 y otro solo en los solo Tu hija la pequeña ya no chupa solo polos Yo en el barrio veo prender cigarros con cerillas no con fardos Focuarros, sopláis en la calle los carros Dame una obra de pampata que te hago si caigo Estuve en el ojo de la tormenta y se quedó ciego Mierdas más altas que tú han caído, no temo a mis miedos Si sois todos tan gallos porque estoy rodeado de nidos Os metéis con el buen rap sin estar aún pulidos Por eso tú sueñas y yo sueno amigo Me quedo a cero Me quedo a cero en D.B. López H. Martínez H. Martínez H. Martínez H. Martínez